Gagavision 549 ¡Eje tu cuerpo! ¡Es una de las líneas! ¡Venga, fuera! ¡Venga! ¡Oh my God! ¿Me recomiendas la aplicación Perpetual? Sí, es una pasada. Límpiate, tienes paella. ¿Ves esa mujer que está ahí? Es mi empleada y se encarga de ponerme el tanga del revés. Te hemos pegado la peluca con Superglue, ¿vale? Vale, vale. Ya estoy lista. Voy a comerme el mundo. ¿Qué opinas de España? Adiós. Qué cierta es. Súbete arriba. Venga. No, espera, baja. Me dejalgas encendido. ¿Han dicho que te pareces a Rocío Jurado? Sí. Me la pegaron con Superglue y ahora no salga. Tranquila. Ahí viene el chico que te gusta. Actúa normal. Las pelucas me las compro en AliExpress. ¿Me estás dando con el Tucker? Sí. Bueno. Me gusta un buen petardo. Mi peluca de caminante blanco. ¡Que me cago! ¿Asia? ¿Asia? Mierda. Aquí estoy haciéndome las cejas. Cinco de calamares. Qué bonito tu collar. Se lo robé a mi madre. Se me ha perdido el boli en tu peluca. No. ¡Perra mujer! No he venido aquí para comerme esta mierda. ¡Ah! ¡Eres un proceso! El chico de calamares. De nada más. Gracias.